¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy día festivo aquí en Alcoy, en gran parte de España Entonces, un segundo, hoy me voy a poner a jugar a un videojuego En el Alive 97 No me lo compré cuando yo tenía 12 años, ¿eh? Me lo compré un poco más tarde A ver, que le quite un poquito de off Vale Bueno, os cuento así rápidamente Bueno, este es un videojuego que me lo compré en una tienda de segunda mano Es para la Mega Drive, ¿vale? Es como una de las consolas de 16 bits que existían en el mercado La otra era la Super Nintendo, ¿vale? Todos los juegos del Mario, pues eso La Mega Drive era, pues, para el Sonic, ¿vale? Y bueno, y es un juego en el que... A ver, que aquí tengo yo que hacer algunas cositas Tengo que poner un segundo... No, esto no es... Que no, que no, que no Bueno, es un juego que me compré de segunda mano Como dos años más tarde Pero me molaba muchísimo Porque yo en esa época jugaba a básquet Me lo compraría con 14 años, más o menos Algo así Vale, aquí no hace falta poner nada Bueno, vamos a hacer un amistoso ¿Vale? Entonces ahora lo ponemos Simulation Rules Yo creo que sí A ver, un segundo que me voy a poniendo Sobre todo Sí, bueno, total A ver, es un partido que voy a grabar aquí Pues no Vamos así a... Y bueno, en esa época jugaba mucho a básquet Jugaba yo en el equipo de San Roque En el equipo de mi colegio Y bueno, un segundo Que yo quería hacer una cosa A ver ¿Cómo se salía de aquí? Que me quiero salir Vale, perfecto Un segundo Vale, os cuento una cosa En esta época había jugadores que no querían Que sus nombres apareciesen en videojuegos Es algo que ahora mismo es impensable De hecho, muchos jugadores cobran una gran cantidad de los videojuegos Pues en esta época había algunos jugadores Muy importantes Que se negaban Supongo que porque pediría mucho dinero Y en esta época Pues bueno, los desarrolladores de videojuegos dirían Pues mira, no te vamos a pagar tanto ¿No? Son jugadores de la temporada 95-96 Estos juegos es como... Siempre eran de la temporada anterior Una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno Era como que no les daba tiempo a desarrollarlo Pero ahora mismo el FIFA de ahora Sabéis que se... O el NBA, ¿no? Que se van actualizando casi al minuto Entonces, pues Había un equipo Bueno, hay un equipo Se llaman los Chicago Bulls ¿Vale? En el cual jugaba un gran jugador Que supongo que todos lo tendréis en el mente ¿No? Pero no está de titular, ¿no? Esa persona dices ¿Quién es? Y luego dices Ah, vale Guard, ¿no? Dices ¿Quién es? ¿No? En otros videojuegos salía como Roster Player, ¿no? Aquí sale como Guard Que es como Decir como Base Base escolta Algo así Pero bueno Este jugador Simplemente está escondido en el banquillo No es ningún jugador así Reconocible Pero Si miramos Un segundo A ver Esto como se hacía Yo quería ver sus A ver un momento Bueno, ya lo he cambiado ¿Vale? Vale Ok Cambiado Todo eso Este jugador No sé si habéis caído Es Michael Jordan Michael Jordan se negó A que su nombre apareciese Pero Aquí pusieron a un jugador sin nombre Roster Player O Guard ¿Vale? Simplemente pues Que un jugador con unas Casi todo Tenía Una media de 95 96 ¿Vale? Y bueno Es como que Hacía ilusión ¿No? Tener ahí a Michael Jordan De hecho Chicago Bulls están los terceros Pero si tú pones a Michael Jordan De primero Perdón De titular Pues se queda Es el mejor equipo ¿No? De la media Entonces Vamos a cambiar Esto como se hacía ¿Cómo se hacía? Vale Ok Es un juego muy chulo Yo la verdad que Bueno Mira Vamos a jugar Contra el Lord Star Del oeste Que eso eran como Los mejores equipos Fijaos si estaba yo tan Viciado a este juego Que yo jugaba en el equipo En San Roque Y llegué a Hacer un equipo Con los nombres De mi equipo ¿No? Aún me acuerdo ¿No? Casi de De todos los números ¿No? O sea Yo llevaba el 17 En esa época Me puse como A la pivot Y uno de los mejores A la pivot Del juego Sinceramente ¿No? Bueno Es un juego Bastante fácil ¿No? Aquí tenéis ¿No? El 99 sería Mike Jordan ¿No? Fijaos que No se atrevieron Ni a poner el 23 Por si les demandaban O algo ¿No? El 13 era Luke Longley 91 era Este Espera Que se me acaba De olvidar el nombre A ver Longley Y metro Vale Perfecto Vale Dennis Rodman Rodman era el 91 Un Joder con muchísimos Tatuajes Bueno Voy a jugar un cuarto Porque También Este juego es como que Ha envejecido muy mal Cuando decimos Es que este juego Ha envejecido mal Es porque Yo cuando jugaba Decía esto es una maravilla Una pasada La música Me parecía Super flipante Y el tema De las canastas También Y el hecho De poder Editar jugadores O crear jugadores Desde cero Y poder jugar Así Pues yo ¿No? Con G.Perez Que era yo Pues Bueno Pues era algo Como muy Bonito Eh Cuidado Ha fallado El mate Madre mía Y luego falta Me ha pitado Falta Y no sé Es un juego La verdad que En su época Me gustaba muchísimo Y ahora pues Bueno Es bastante fácil Simplemente Es Un juego en el que Es muy fácil Robar valor Este también es muy bueno Scott y Pippen Uno de los Mejores secundarios Eh Si tenéis oportunidad De ver El documental de Netflix De sobre Michael Jordan El último baile Pues ahí veis un poco Pues como Como era sobre todo Gestionar un equipo Con grandes Con grandes estrellas No todo es Bonito Es decir Muchas veces cuando Se ve un Un equipo Profesional Muchas veces Se olvida Que no todo Es bonito Y no todo es Entraría dentro Del límite De los límites De lo deportivamente Aceptable Es decir Hay momentos En los que Hay envidias En los que Se va a contratar Al jugador Lo que pasa Es que todo Se justificaba Porque Michael Jordan Pues era Bueno Era El mejor del mundo Y es Para mí Es el mejor De todos los tiempos De jugadores Que he visto yo En directo Para mí El que más Me ha impresionado Con diferencia Mucho mejor Que Kobe Bryant LeBron James Y todos estos Están Como se dice En Estados Unidos Estos jugadores Están en la conversación Cuando decimos Están en la conversación Significa Es como que Se podría discutir Sobre quién es mejor Sobre quién es peor Pero Michael Jordan Es que Se convirtió En un icono De hecho Su marca De zapatillas Es un poco Lo que le convierte Ahora en un Multimillonario Y bueno Y es un jugador Que marca una época Kobe Bryant Y LeBron James Están bien Pero el baloncesto Es que en esa época Era distinto Ahora por ejemplo Si tienes dinero Y ganas Y tiempo Puedes acceder A prácticamente A todos los Bueno Si prácticamente Accedes a todos los Madre mía Que me están poniendo Un montón aquí De tapones Accedes a todos los Partidos Y en esta época Por ejemplo En España Era muy difícil Ver partidos La época Ya final De Michael Jordan Es Pedazo de mate La época final De Michael Jordan Es cuando A ver Fijaos aquí Aquí tengo que meterlo En el medio Supongo que se habéis jugado Al NBA A ver ¡Hala! Puto desastre Madre mía ¡Wow! 8-8 Ni mal, ¿eh? Bueno, pues igual Es que lo juego entero También hace tiempo Que no Que no juego Y me están ahí Ganando Pues al final Me lo tendría que jugar Todo con Jordan A ver ¿Dónde está Jordan? Balón para Jordan Balón para Jordan No, lo pierde ¡Eh, eh, eh! ¡Quieto! Tiempo muerto Y lanzamos enseguida Habrá que lanzar enseguida, ¿eh? El que la pille El que la pille Que tire Pero ahí no Pues eso En España antes Hacían algún partido En abierto En la 1 o en la 2 Y luego ya Estuvo Canal Plus Cuando compró los derechos ¿No? Pero No se hacían todos Ni de lejos ¿Eh? Ni de lejos Entonces ya Cuando el deporte Ya empieza a ser Ya empieza a hacerse global Esa palabra, ¿no? Que Es tan importante, ¿no? Globalización Pues Ya Empieza ya la época De Kobe Bryant Enseguida la época De LeBron James Que son dos épocas Que se solapan Y es cuando Si ya era un deporte Muy conocido Pues se convierte En un deporte global La NBA, por ejemplo Empieza a hacer partidos De forma regular En En otros países Por ejemplo En En Londres, ¿no? Igual que pasa con la NFL Cada vez hay más jugadores Estranjeros En la NBA En este juego Yo hacía una cosa Que era curiosa, ¿no? Que era que intentaba Pillar jugadores Extranjeros Y me hacía un equipo Solamente de equipos Estranjeros De jugadores Estranjeros Eh Y era bastante Difícil Porque la mayoría De los extranjeros Eran pivots Juegos Pues por ejemplo El número 13 Este Es australiano Es Luke Longley Porque en esta época El básquet era Siempre se intentaba Buscar un pivot alto Oh Toma Pedazo de mate Dos más uno Para Denny Rodman A ver Cuidado A ver si puedo meter alguna Ah, pero Pero esto que mierda es Fatal Pero si Yo con esto era buenísimo Venga, va Reboce en ataque A ver Jordan ¿No? Balón para Jordan Venga, va Vamos a narrar Ah, coge Jordan Balón para Jordan 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 Se va Tira Oh Ha fallado Rebote para Rodman Volvemos para Jordan Otra vez A ver si intentamos hacer un mate Ahí en su cara o algo No Vamos a hacer una Qué desastre Bueno, pues yo intentaba hacer un equipo Solamente de jugadores extranjeros Y eran casi todo pivots ¿No? Pero era Era bastante curioso Sí que tenía por ejemplo A Dino Ratsha A Tony Kukoc Que es un jugador corata Que está en el banquillo De este De estos Chicago Bulls Por ejemplo Y bueno Es como que Pasaba Pasaba el rato ¿No? Estaba en segundo de la ESO Y creo que jugué también Durante tercero de la ESO Es decir Pues por las tardes Jugaba Y bueno Y la verdad que Que me lo pasaba bien Era una forma de jugar diferente No estabas conectado a internet No estabas hablando con nadie Eras tú solo A veces venía algún amigo Y jugábamos ahí algún partido Oh, oh, oh Que taponazo Pero el rebote El rebote El rebote El rebote Cuidado Bueno, robo Robo de Steve Kerr Que es un entrenador actual Y ha fallado Pero la mete Denny Rodman 14-14 Partidazo Madre mía Partidazo Y claro El baloncesto Pues sea Sobre todo Cuando hablo de baloncesto Intento Intento separar Lo que es la NBA Del resto del baloncesto ¿No? El baloncesto Digamos internacional Porque no tiene absolutamente Nada que ver Están los mundiales Están los Juegos Olímpicos Pero la NBA Como negocio Pues mira, mira, mira Pedazo O sea, mate ahí Dando tantas vueltas Eso yo creo que Físicamente es imposible He fallado Y sigo fallando Bueno, al menos El balón es para mí Jordan Seguimos fallando Seguimos fallando muchísimo Estamos aquí Es verdad también Que tampoco tengo yo Un teclado para jugar Y tampoco tengo mandos Y nada O sea En mi época Sé que jugaba con mandos Es decir Esto Son emuladores Que ya lo sabéis Cuidado que este está solo Está solo No vale No vale Pues lo voy a jugar entero Ya que estamos Total Vamos a jugar entero Mejor jugador Rodman 8 puntos Entonces el deporte Es como que Poco a poco Se ha ido haciendo Más global Y menos deporte Es curioso Como que se pierde Es cuanto más negocio Se convierte Más cae Lo que serían Los valores del deporte Por eso a mí cada vez Me gusta más ver Partidos Por ejemplo De fútbol femenino De básquet femenino Porque Es un deporte Que Bueno Por desgracia No está tan globalizado Y no mueve tanto dinero Lo digo más que nada Por las jugadoras Lógicamente Si comparáis por ejemplo Lo que cobra Digamos El jugador de fútbol Del Barça Que más cobra Bueno Ahora no cobran tanto Pero bueno Comparas el jugador Con la jugadora Pues es Que yo creo que Es hasta insultante Compararlo Pero bueno Siempre es interesante Hacer este debate Pues cuando ves Un deporte así Más de base O el deporte femenino Que ahora Parece ser Que está despegando Falta el tema De los salarios Pero ya está empezando A despegar Pues no sé Es como que Se ve todavía Pues esas raíces Del deporte Que se me han puesto Seis arriba Yo aquí hablando Y voy a A ver A quien ahí A quien ahí Entonces yo Os animo sobre todo A hacer deporte Deporte de cualquier cosa De cualquier cosa Que os guste No digáis No es que yo Fútbol o nada No es que Muchas veces Hay muchos deportes Que no Por ejemplo Hockey Hockey sobre patines Tenis de mesa Por ejemplo Yo jugué un año Tenis de mesa Es decir Muchas veces Los deportes No hace falta Que sean Los más conocidos Un deporte minoritario Si os gusta Eso es lo importante Que os guste Incluso Los eSports Deportes Electrónicos A ver si meto Algún tiro libre Ahora Menos mal Vamos a 3 puntos Hay que Hay que Vale Vale Ahí está Este juego es un poco chorro Porque puedes ahí empujar Y Jordan No pero Yo A ver Yo quiero Alguna Oh Madre mía Lo que ha fallado Jordan Si lo llevas a ver Te dejo en el banquillo Quinta falta De Jaquimo La Yubon Siempre Hola Yubon ¿Qué tal? Eh Fuera Fuera A Jordan A Jordan Y un ripple Un ripple Bueno Tengo 3 tiros Libres Vale Uff Tranquilidad Decía que los eSports También Si juegas a nivel Competitivo Total Es decir Cobrando por ello Hay psicólogos Entrenadores Masajistas De todo Es decir Que tampoco hay que menospreciar Los eSports Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta Que Pues hay Hay que tener en cuenta Pues cuando Cuando jugar Cuando parar Todo esto ¿No? Es curioso Pero muchos Deportistas de élite Dicen que El deporte de élite No es sano Y diréis Este que dice Espera A ver si meto alguna con Ah Pero por qué Pero por qué fallo tanto Porque digamos que el deporte de élite Está muy sujeto a lesiones Que pueden ser lesiones muy graves Hay futbolistas Que han llegado a Bueno A quedarse cojos O tener algún problema de salud Bastante grave Que les puede afectar En el resto de su vida Entonces pues También pues Muchas veces Hay que saber ver Un poco Las dos caras O las tres caras O las múltiples caras Venga va Que puede tener El deporte Pero siempre 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 Es interesante Hacer algo de deporte Así que yo os animo Cuidado Cuidado Salta Bueno Partidazo eh Pero total Partidazo total O sea Si no es por la defensa No gano Entonces venga Vamos aquí Que luego quiero ver Un partido de fútbol americano Que aún no sé el resultado Menos mal que esto no es un directo Porque si no Sé que me diría Bueno yo tampoco quiero Hacer directos Madre mía Dennis Rodman Pero que pedazo de mate Que ha saltado desde aquí Vamos Vamos a verlo Una de las cosas Que me flipaba También decía Ah es que puedo Puedo hacer Repeticiones ¿No? Asistencia de Jordan Para que veáis Que muchas veces Jordan no está jugando Muy bien Pero Esto no deja de ser un Un deporte en equipo ¿No? Tal vez las cosas Más interesantes De jugar ¿No? De hacer algo De deporte base Es el tema de Aprender a jugar En equipo Incluso Cuando juegas En un deporte Individual Por ejemplo Tenis de mesa Tenis Por ejemplo También pues tienes que Saber Entrenar con alguien Tener pues Eso de hacer caso Al entrenador Aprender a gestionar Sobre todo Los fracasos Las derrotas Y aprender Que esto también Es muy importante Que la derrota Es algo normal En la vida Pero ¿Veis? Por ejemplo Ahora Dice Pero métela Pero a ver Es que se puede fallar También Madre mía Madre mía Madre mía Nos podemos enfadar Pero también Tenemos que aprender Que es normal fallar Es normal equivocarse No somos máquinas Y encima Si Claro Si yo lo voy diciendo Y van fallando Pues Pues eso Pero sobre todo eso Esa es un poco Esa es una palabra Que me gusta mucho ¿No? Gestionar No se la mete Muy bien Gestionamos Eso Cuando perdemos Por ejemplo Yo me acuerdo Pues una vez Que perdimos Un partido De básquet Pues que nos enfadamos Todos mucho Hubimos llegado A semifinales Pero bueno Pero Luego pues Si que nos dimos cuenta Que habíamos hecho Bueno Un buen papel Y todo eso Pues que muchas veces Que es imposible ganar ¿No? Eso que se dice ¿No? De que solamente Puede ganar uno Y sobre todo Lo más importante Coge el rebote Vale, vale Tranquilidad Es que Eso sí Va Jordan Vamos, vamos, vamos Demuestra Ahí está Oye pues 11 puntos al final Jugando mal Pero mira 11 puntitos Y 4 arriba Sobre todo Lo que tenéis que tener en cuenta Es que cuando Juguéis a deporte base De lo que sea Lo primero Que os dirán los entrenadores Es Olvidaos del tema de Bueno Yo voy a ser futbolista Yo voy a ser el próximo Messi Yo voy a ser el próximo Kobe Bryant Entonces ¿Vale? Porque Simplemente es una cuestión De estadística Es decir El porcentaje es mínimo Es decir Muy poca gente llega Arriba del todo Y voy a decir más O sea Simplemente Lo que tenéis que ver Un año ¿No? Ver un poco Un torneo de estos Que hacen de Alevines De chavales de 10-11 años Por ejemplo Del Real Madrid ¿No? Y 10 años después Cuando esos chavales Tienen ya 20-21 años Ver esos chavales ¿Qué están haciendo? O ¿Dónde están jugando? ¿No? Veréis que muy pocos Hay equipos Que hay veces Que ninguno Juega en primera división Alguno juega en segunda Alguno juega en segunda B Alguno Puede vivir del fútbol Pero muy pocos Pueden estar ganando Una cantidad De dinero brutal Muy pocos Juegan en la selección Española ¡Cuidado! No te salgas Entonces simplemente Pues el deporte Es como Pues eso Como seguir aprendiendo Como lo que se hace Un poco En la escuela Pero a través del deporte Simplemente Aprender Si luego da la casualidad Que eres bueno Y bares para esto Y te pueden ayudar Y puedes ir a hacer Alguna prueba Y puedes un poco Dedicarte De una manera Más profesional Pues Adelante Adelante Con el apoyo De tus padres Y ya acabo También Las familias Tienen que estar apoyando Yo por ejemplo No soy partidario De que Las familias Vean Los partidos De los chavales Los pueden ver Hemos ganado Los pueden ver Pero siempre Con un respeto Total Y absoluto A los entrenadores A las entrenadoras A los árbitros A las árbitras A todos Es decir Tú vas a ver el partido Pero calladito No influyas en nada ¿Vale? Si mi hijo no juega O no está jugando bien O crees que Podría jugar mejor Si el entrenador Lo pusiera en otra Posición Te callas la boca Te callas la boca Y dejas que tu hijo O tu hija Disfrute del deporte Y no considere Que el deporte Es una pesadilla Porque muchos chavales Que desde pequeños Eran muy buenos Es como que Se sentían obligados A jugar un deporte Porque sus padres Consideraban que eran buenos Y decían Pues mira Aquí el chaval Nos va a salvar la vida Nos va a salvar aquí Nos va a solucionar La vida Y lo que haces Al final Es amargarle la vida O la existencia A un chaval O a una chavala Adolescente Entonces Hay que separar ¿Vale? Si eres bueno Ya se verá Pero simplemente Jugar para pasártelo bien Para hacer amigos Para hacer amigas Y ya está Y bueno La verdad que me ha quedado Bastante bien esta charla Creo yo A ver Al final He ganado De 6 puntos Justito Mejor jugador Creo que será Dennis Rodman 18 puntos 2 puntos 2 tapones 2 asistencias Y 2 robos Y vamos a ver Michael Jordan ¿No? Es decir A ver Tan bueno que 11 puntos Ha metido Guard ¿Vale? Bueno No ha sido su mejor día Pero fijaos que Ha repartido otras asistencias Fijaos A mi me gusta Cuando juego a esto Siempre me gusta Que haya muchas asistencias Eso significa Que se juega en equipo Yo he jugado en equipo Creo que todos han anotado Si Todos han anotado Unos más Otros menos Pero eso es un poco Lo importante Espero que os haya gustado Esta charla Un poco del deporte A través de un videojuego Pues nada Venga Hasta luego Que vaya bien todo